Otro de los números contundentes que dejó la elección es lo sucedido en Jujuy. Fíjate vos el triunfo de la gente comandada por Morales, 51,67% frente al justicialismo que apenas alcanzó el 1968, casi el 20% de los votos. Para repasar toda la elección, estamos en vivo con nuestro compañero Fernando Fraquelli. Buenos días para vos. Claro, es así Alejandro. Y esos son los números que están aquí en la provincia de Jujuy y la renovación del Parlamento local, la renovación de la legislatura provincial, los senadores nacionales, porque en definitiva, Cambiemos gana un senador porque ponía en juego nada más que una de las bancas y ahora va a tener dos bancas representando a la provincia en el Congreso Nacional, mantiene los mismos diputados nacionales y bancas que ponía en juego también en el Parlamento de la Nación. Estamos junto a Mario Fiat, senador electo por la provincia de Jujuy en la jornada de ayer. Senador, bueno, felicitaciones y a partir de ahora, ¿qué? Bueno, la verdad, primero, muchas gracias. Ha sido una elección muy buena acá en Jujuy con respecto al Frente Cambia Jujuy y no hay duda que eso ratifica el rumbo que Gerardo Morales le impuso a la provincia en este proceso de reconstrucción de provincia, donde junto a un gran equipo, pero liderado por su compromiso, por su actitud y por su capacidad, ha hecho de que este triunfo, que ha sido bastante distinto al triunfo de las PASO, hoy se esté reflejando en la sociedad. Y pensamos de que empieza a consolidarse este proceso que lidera con la paz, la unión y la potencialidad de trabajo y definitivamente deja atrás la corrupción, la violencia y la impunidad con la que los jujeños vivíamos hasta diciembre del 2015. Senador, ¿se plebiscitó la gestión de Gerardo Morales? ¿Se plebiscitó en la provincia de Jujuy, como en el resto del país, la gestión de Mauricio Macri? Sin duda, creo que cada dos años el hecho electoral, el acto electoral, convoca un plebiscito de gestiones y esto sin duda ha quedado en manifiesto acá en la provincia y sin duda también en la República Argentina. Se consolida el proyecto de Cambiemos y también se consolida, creo, definitivamente, la salida de nuestro país de ese proceso corrupto con el cual estaba asumida. A partir de ahora hay que pensar en proyectos, ¿Morales ya le planteó alguno que necesita la provincia que sea impulsado en el Senado Nacional? Hemos formado parte de este equipo, tenemos los conceptos básicos de lo que vamos a representar en el Congreso de la Nación y levantando la bandera de los jujeños, así que no hay duda de que vamos a coincidir en muchas de las acciones que seguramente va a plantear el Presidente, pero también sin duda también vamos a levantar la bandera de necesidades y de derechos de los jujeños. Cuando uno habla de la provincia de Jujuy, con los ojos no desde la provincia, sino desde el interior del país y principalmente desde la Ciudad de Buenos Aires, uno tiene la imagen de Milagro Sala. ¿La situación de Milagro Sala repercutió en esta elección? Yo creo que la situación de Milagro Sala repercutió desde el primer momento de gestión de Gerardo Morales, cuando estaba una plaza tomada, donde había situaciones difíciles y muy duras en los jujeños, y también ahora repercutió en esta elección general de ayer. Por lo cual creo que también Jujuy ha dado muestra de lo que quiere a futuro y de lo que siente en este presente, de que es que la violencia, el oscurantismo, la imposición, la arbitrariedad, quede de lado. A partir de las próximas horas, ya va a tener reunión con el gobernador Gerardo Morales, con el resto de los integrantes de la lista de Frente Cambio a Jujuy, que triunfaron en la jornada de ayer, y cómo van a ser los próximos días. Bueno, seguramente ahora en las próximas horas habrá una reunión general, se diagramarán algunas acciones inmediatas. Anoche hemos estado hasta altas horas, digamos, en el comando electoral nuestro, y pensamos de que también vamos a tener alguna reunión a nivel nacional, con referente partidario y seguramente con referente del Frente Cambiemos también para diagramar algunas de las acciones inmediatas. Ustedes saben de que también el Congreso de la Nación y en la Cámara del Diputado, en particular, tiene un evento trascendente el próximo miércoles, con el tema del desafuero del diputado debido. Y eso también va a marcar y va a asignar a nuestro frente en las acciones que van a proseguir inmediatamente. Pero, insisto, creo que la Argentina, el pueblo argentino en general, y el pueblo jujeño en particular, ayer reflejaron el sentimiento grande que tienen de que con la verdad se puede transitar un camino de paz y de unión, y que con la verdad también se llega muy lejos. Senador, felicitaciones y muchas gracias por este diario con la televisión pública. Por favor, muchísimas gracias a ustedes.